Damos gloria a Dios porque nos da la oportunidad de compartir nuevamente con cada uno de ustedes que nos ven y nos escuchan donde quiera que se encuentre y poder entrar a la intimidad de su hogar, de su familia, de su corazón y poder llevarle una palabra que viene de parte de Dios para usted, mi amiga, mi amigo, hermana y hermano, que lo va a recibir. Hoy hablaremos de las enseñanzas que nos deja Jesús y Jesús nos enseña tantas cosas que nos enseña hasta humillarnos. Leeremos lo que dice la carta a los filipenses en el capítulo 2, versículos del 6 al 8 que rezan así. Él compartía la naturaleza divina, igual a Dios por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada y tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Imagínense qué enseñanza más poderosa. Esta unión de ese Dios que se hace hombre, esa unión impostática, ese Dios que está en su trono, se humilla a sí mismo, dice la palabra de Dios, para poder darnos vida y vida en abundancia. Dice la palabra, se humilló a sí mismo. Nosotros verdaderamente debemos aprender a humillarnos a nosotros mismos, a nuestro propio orgullo, doblegarnos a todo aquello que nos impide ver la gracia de Dios. Y dice la palabra, y se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Imagínense todo lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña a humillarnos, ya que seamos personas, hombres y mujeres, obedientes a semejanza del Maestro, porque el Maestro es quien nos enseña todas estas cosas. Él, que es el Hijo de Dios, que es el Hijo de María, que es el Cordero y un Molado, que es el Salvador del mundo, nos da una cátedra poderosa de cómo debemos humillarnos. Y Él lo hace a sí mismo, humillándose a Él primeramente. Y recuerde que como cristianos católicos, servimos a un Cristo vivo, poderoso y resucitado. Hasta la próxima.